... ...en Valverde del Camino tenemos la oportunidad de saborar... ...esta magnífica cerveza, cerveza Odiel que lleva... ...muchos años ya aquí en Valverde del Camino implantada... ...pero a partir de hoy además, tiene este espacio gastronómico... ...donde podremos degustar todas las variedades... ...y además, una pequeña parte de la gastronomía local... ...aquí tenemos a su gerente, a Ángel... ...que nos va a explicar en qué consiste... ...este trabajo que hoy se pone aquí en marcha en Valverde". "...se trata de un nuevo proyecto... ...un lugar donde se podrá disfrutar de la mejor cerveza artesana... ...siempre de la mejor calidad... ...y otra serie de productos... ...enfocados siempre en el sector de la... ...en el segmento de la mejor calidad". "...si vinimos a Valverde... ...este nuevo espacio que abrimos hoy aquí en Cerveza Odiel... ...¿dónde está ubicado?". "...pues estamos en Reyaca, en Matches número 1... ...en la famosamente conocida como La Parada". "...bueno, y anteriormente... ...estabais también en otra parte de Valverde... ...ya allí haciendo la fabricación artesanal". "...sí, tenemos nuestra fábrica en la calle de Santa Marta número 6". "...bueno Ángel, las personas que nos están viendo... ...también querrán conocer qué tipo de variedad de cerveza... ...que podéis ofrecer y también la gastronomía que vais a tener para los clientes". "...sí, pues además de las cervezas de siempre... ...haremos cervezas de temporada, cervezas especiales, ediciones especiales... ...cervezas de la más alta calidad posible... ...siempre dentro de nuestras posibilidades... ...que son las máximas que podemos conseguir en el mercado... ...además de la oferta en cervezas... ...vamos a tener una oferta en café... ...de especialidades, muy importante... ...café de las zonas cafeteras más importantes del mundo... ...el café de especialidades es un café... ...que como mínimo ha obtenido 82 puntos en el ranking de café... ...eso quiere decir que ningún café... ...que no respete ninguna explotación cafetera... ...que no respete el medio ambiente... ...o no respete los derechos laborales de los trabajadores... ...no puede conseguir nunca esa calificación... ...es muy importante... ...además de una oferta gastronómica especial... ...vamos a tener, bueno, va a ser variada... ...y la vamos a ir variando en el tiempo". Bueno Ángel, pues yo creo que ha quedado todo claro... ...magnífica explicación de todo lo que vais a ofrecer aquí... ...a todas las personas que nos están viendo... ...y por supuesto, Sierra de Valverde... ...comparte para que esto llegue a toda la provincia de Huelva... ...a toda España... ...que lleguen muchas personas aquí a Valverde del Camino... ...a conocer nuestra cerveza artesanal... ...y que por supuesto Ángel... ...tengan aquí con su familia la posibilidad... ...de que todo el mundo conozca este gran trabajo... ...que es la cerveza artesana Odiel de Valverde del Camino... ...va por ustedes".